Música Ha llegado el momento de conocer las alternativas artísticas y culturales. Música Para el día de hoy los invitamos a las 20.30 horas en el Museo de Arte Raúl Anguiano a charlar amenamente con Paula Islas, artista ganadora de la Bienal de Fotografía 2013 del Centro de la Imagen y quien dentro del marco de su exposición titulada 2814 charlará con los asistentes y abordará la idea de intimidad, cuerpo y género en un trabajo de alusión autobiográfica, así como las estrategias en torno a la fotografía en la producción de un discurso visual. Música Paulina Orozco es una guitarrista de Guadalajara y te invitamos a escucharla y deleitar tus oídos con un agradable recital de guitarra clásica. Ven en familia al Salón del Ayuntamiento dentro del Palacio Municipal de Guadalajara este jueves 18 de abril a las 20.30 horas. La entrada es libre. Música El Instituto de Cultura de Zapopan mantiene abierta la convocatoria a los cantantes y pianistas interesados en audicionar para formar parte del Coro Municipal del Ayuntamiento. La selección de los músicos tendrá lugar los próximos 6, 7 y 8 de mayo en las instalaciones del Centro Cultural, ubicado en la calle Vicente Guerrero, número 233, en el municipio también conocido como la ex Villa Maicera. Para conformar el Coro Municipal se elegirá un total de 39 músicos. La evaluación de los concursantes la hará un jurado formado por maestros reconocidos y con amplia trayectoria, por lo que su decisión será inapelable. Para mayores informes acudir de lunes a viernes entre las 9 y las 14.30 horas al Centro Cultural de Zapopan. En este mismo municipio el Instituto de Cultura invita al andador multicultural Desvelarte en su tercera edición, celebrado mes con mes en Zapopan. En esta ocasión el país invitado es Cuba y que a través de la música y el baile representará su cultura este próximo 20 de abril en la Plaza de las Américas a partir de las 18 horas. En el evento, Cuba será representada en el repertorio musical por los grupos Alexis y su calor de Habana, DJ Bruce, Sal Soul y la orquesta y show Rumba Nights. Y en la pista bailarán Ashire Patti, la Academia de Juan Pacheco y la Academia de Lupita Rivera. Estas actividades son para toda la familia y sin costo alguno. El sábado 20 de abril se llevará a cabo la Carrera Verde Heart Day 2013, un evento presentado por el Consulado de los Estados Unidos en Guadalajara, que invita a toda la familia a integrarse y ser parte de esta carrera que se realizará en el Parque Metropolitano. La salida será en las Torres Rojas a las 8 de la mañana. Los primeros 250 corredores que donen la cantidad sugerida o una cantidad mayor recibirán la edición limitada de la camiseta Carrera Verde Día de la Tierra. Cabe mencionar que lo recaudado en la inscripción será utilizado para beneficios de proyectos del medio ambiente. Este próximo domingo 21 de abril, el Centro Cultural Ferrojarril realiza un evento llamado La Ferro Hip Hop Más Cultura Menos Violencia, en donde participarán diversos artistas locales de rap y hip hop, con la intención de concientizar a la población por medio de la poesía y la música. El Teatro Estudio 323 nos presenta un evento para los días 22 y 23 de abril. Estamos hablando de Oxymorron, la impredecibilidad del destino. Un evento que une y fusiona distintas expresiones artísticas en un mismo entorno. Por un lado, la música sonará a cargo del ex-matrón Erandini Aparicio y Dr. Sotol. Ana Jonathan pintará en vivo en el lugar. Katherine Simar realizará un body painting y los visuales estarán en manos de Samantha Sotos. La finalidad del evento realizado por el Estudio 323 es mostrar la diversidad artística local y que sirva como plataforma para los nuevos artistas. La Universidad Pedagógica Nacional Unidad Guadalajara y el Centro de Documentación Joaquín Núñez García invitan a la Primer Feria del Libro y Fomento a la Lectura UPN, que realiza diversas actividades del día 23 al 25 de abril, entre ellas la presentación del libro Los Cuentos de Florian, del autor Andrés Torres, el día 25 de abril a las 18 horas. Y para finalizar, el Departamento de Estudios Políticos y Sociales de la Universidad de Guadalajara invitan a la presentación de Ixaya, revista universitaria de desarrollo social, la cual será presentada por el Dr. Mario Cervantes Medina, coordinador de la Red Internacional de Investigadores en Estudios sobre Juventud, y la Dra. Esmeralda Correa Cortés, coordinadora del proyecto Catedra Unesco de la Juventud. Este proyecto se presentará el día de mañana, viernes 19 de abril a las 11 de la mañana, en el Auditorio Silvano Barba del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Hasta aquí nuestro menú de ofertas para que aprovechen los días y se llenen de cultura.